Las autoridades del Centro de Rehabilitación Integral de la Ceiba Crila muestran preocupación por el aumento exponencial de las atenciones durante el primer trimestre de este año, contrastando con una notable baja en la recaudación de fondos para su funcionamiento adecuado. Estamos nosotros, como se dice, asustados, asorados, asombrados, porque en el mes de enero el Crila nunca había brindado más de 2.500 atenciones. En enero y en este año llegamos casi a las 4.000. Por 3 atenciones no hicimos las 4.000 atenciones en el mes de enero. Y lastimosamente uno cree que a mayor atención pues mayor donación, pero no, al contrario, más bien bajó el recaudo a por donación que da cada paciente que va a recibir su terapia. Lo mismo sucedió en el mes de febrero, volvió a suceder lo mismo, la recaudación bajó, o sea, lejos de brindar, de recaudar más, bajó sustancialmente. Este incremento en las atenciones se atribuye principalmente a la cantidad significativa de accidentes de motocicleta que ocurren diariamente en la ciudad, así como a la accesibilidad mejorada al centro debido a la apertura de la calle 8. Sin embargo, el fácil acceso de calle 8, repito, creemos que eso es parte de la gran alza de atención brindada y la gran cantidad de accidentes que a diario están ocurriendo. Es increíble cómo estamos recibiendo pacientes a diario. Los directivos del Crila están llevando a cabo un análisis exhaustivo para comprender las razones detrás de esta disminución de la recaudación voluntaria por parte de los pacientes y se plantean la posibilidad de que de persistir esta situación, la colaboración de los pacientes pase de ser de voluntaria a obligatoria. Esta medida se está considerando como una posible solución para garantizar la sostenibilidad financiera del centro y seguir brindando servicios de calidad a la comunidad. Ya hemos venido evaluando esa situación. Hemos estado reacios a querer implementar una donación voluntaria obligatoria, como decimos, básicamente, y tú lo manifestaste, tú vas al hospital Atlántida, por decir algo, que es el hospital insignia de la ciudad de Puerto de la Ceiba, y tienes que dar una aportación mínima de 20 o 30 lempiras. Nosotros solicitamos una donación al paciente, en algunas oportunidades lo dan, en otras oportunidades no lo dan, pero te comentaba extra cámaras que el día, casualmente, el día de ayer, entraron 11 pacientes y ninguno dio una donación. En línea, en chorrera, uno tras otro, y ninguno dio una donación. Entonces, claro, el recurso humano hace conciencia, el recurso humano les platica, les hace ver, pero vamos a ver de qué manera la Junta Directiva implementa una nueva modalidad para que cada uno de los pacientes, una vez que recibe su consulta o previo a la consulta, pues hagan la respectiva donación, porque es para el propio beneficio de ellos directamente. Para Telenoticias, les informó Miguel Ángel Romero. En cámaras, Enrique Cruz.